Hola, te voy a enseñar a hacer un arbolito de navidad súper fácil y súper lindo. Así que si dibujas de esta manera un arbolito de navidad está súper lindo, pero te voy a enseñar a hacer de otra forma más detallada. Hacemos tres curvitas de esta forma y una curva en el centro. Hacemos lo que es el tronco, la estrella yo la hice un poco curviadita y después le vamos a agregar lo que es toda la decoración. Detalles y listo.